Hola mis chismosientos, ¿cómo están? Si a ustedes bienvenidos a un nuevo video drama en la comunidad de la belleza y oh my god, Dios mío, oh my god, Luisito comunica una vez más por esta casa chismocera. Yo iba a poner este drama en un marinews, pero Luisito comunica ya se comunicó al respecto de este drama, entonces iba a ser más largo, entonces decidí hacerle un video exclusivo para este problema. Ok, Luisito comunica no es parte de la comunidad de la belleza, por eso puse la intro de la comunidad de YouTube. ¿Qué está pasando? Yo sé que la mayoría ya lo sabe, ya lo sabe, pero por quien no lo sabe, aquí está el video del día de hoy. Ok, Luisito comunica hizo este post en su cuenta de Instagram, donde presentó un mezcal con un nombre muy peculiar. Ok, yo he visto nombres de trago bastante peculiares también, pero creo que poco a poco debemos luchar para que este tipo de nombres que tienen ciertas bebidas alcohólicas se elimine. Porque de una manera u otra o indirectamente estamos normalizando algo que está muy mal. Y no, no somos de la generación de cristal, yo no soy de la generación de cristal, yo soy de la generación de piedra, donde pues uno aguantaba todo un poco y no pues nos ofendíamos tan fácilmente con ciertas cosas que salen hoy en día. El punto es que poco a poco creo que las personas nos hemos ido sensibilizando a muchas cosas. Hoy en día con el poder que tiene el internet nos vamos enterando de lo que realmente pasa alrededor del mundo. Ok, por ejemplo, si ustedes me preguntaran, me preguntan a mí o le preguntan a la Mari de hace, qué sé yo, 20 años, no tenía ni idea todo el feminicidio que hay en ciertos lugares, ni siquiera en mi propio país. Hoy en día con el poder del internet, de las redes sociales, estamos más conscientes de lo que pasa alrededor del mundo. Entonces, por esa razón, por eso siento que muchas cosas deberían ser cambiadas o tal vez eliminadas, porque indirectamente podemos estar normalizando algo que está muy mal. Pero bueno, voy a dejarles todita, toditita la información y como siempre regresamos a opinar. Ok, hace algunos días este Luisito Comunica subió esta foto, esta publicación en Instagram que está en la ciudad de las nalgas locas y en la caption dice avisada estás. De espalda y con la pompi casi en la cara de él, está la novia que dicho sea de paso es una niña muy muy hermosa y él muestra o tiene en la mano un mezcal que dice tus nalguitas serán mías. Ok, cuando yo vi por primera vez esta foto sí me causó gracia, pero cuando la seguí viendo y me fui a los comentarios me di cuenta que sí era una foto fuera de lugar. Incluso si te pones a pensar en historias de muchas chicas que han sido desaparecidas o que las han violado para molestarlas, sí siento que es una publicación de mal gusto. Entre los comentarios hay gente que le aplaudía, jajapillo, de terror, risa. Uno dice cada like de este comentario es una feminista menos en el mundo, no sé por qué. Dice jajaja, el principio creí que era broma. Eso que había gente ofendida diciendo que incitaba a la violín, pero ahora sé que es de veras, déjenme reírme, pues más fuerte. Ya estas personas pues están apoyando a Luisito Comunica. Dice si la foto estuviera al revés, nadie estaría haciendo show, no piden igualdad. Otro dice no hay justificación sobre ningún contexto usar de broma entre comillas, humor negro entre comillas, ni hacer referencia de emborrachar a una mujer para hacerle violín. Dice ese mezcal es peligroso, se pasa, no, no es gracioso cuando nos alcoholizan para matarnos y hacernos violín, con la creencia que nuestros cuerpos deben ser suyos a toda costa por quienes no. Otro dice aquellos que buscan lo malo en una foto, todo bien en sus casas, resuelvan sus problemas. Este es como que un otro mensaje más apoyador a él. Dice, a otros le dicen que la mayoría sienten que fue un chiste, dice Luisito Comunica, violación, violación, Comunica, Luisito. Y así fueron algunos los comentarios, unos estaban como que a favor o les causaba simplemente gracia y otros simplemente le hacían ver a Luisito Comunica, que eso está muy mal. De tanta forma que le dieron duro y tupido a Luisito Comunica, que él se fue a su Insta History a decir lo siguiente. Sobre la foto que subí ayer, simplemente nos dio risa el nombre del mezcal, no pensamos en el significado que podría haber detrás de ese nombre y no era para nada nuestra intención hacer una broma sobre algo que no es para nada, para nada gracioso. Sapan que estoy consciente de que aunque no era mi intención, sé que no está bien, nunca estará bien y qué bueno que me tomen de ejemplo al ser una persona conocida para que esto llegue a más gente y más personas se den cuenta también. Ok, no solamente dijo eso en su Insta Stories, sino que también se fue allá donde las papas queman, que es Twitter. Dice, reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que no es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar. Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza bromas, entre comillas, que jamás debieron ser graciosos, ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo, seré mucho más consciente de lo que publico. Ok, todo el mundo pensó que después de que Luisito Comunica hable de esto, salga y borre el post. Y le dijeron, por ejemplo, ya diste disculpas y todo, pero falta lo más importante. Borra la foto si le tienes tantito respeto a tu pareja. Ya tuviste suficiente con arruinarle la carrera. Eso de arruinarle la carrera, no sé qué quiere decir. Y así le hicieron ver algunos de los comentarios de que si ya se había arrepentido, por qué razón, motivos y circunstancias, él no borraba ese post. No sé por qué no borra el post, ya debería estar borrado. Solo pienso que al final es un patrocinio como para no borrarlo o pues qué sé yo. Ok, acabaron de ver toditita, toditita la información, lo que había publicado Luisito Comunica, las reacciones de las personas, las disculpas que dio creo en Instagram y creo que lo que dijo allá donde las papas queman que es Twitter. Algo que no comprendo, no comprendo, es por qué no borra el post. Porque si sabe que ya estuvo mal, que en cierta forma es como normalizar, ¿qué rayos sigue haciendo el post? Y mi chismosito, he leído mucho en los comentarios que generación de cristal, que es solo una broma, que aquí y allá. Hay cosas que como humanidad debemos cambiar, les digo. Porque si hay personas o chicas que están ofendidas por ese post y van allá y cantan la canción de Bad Bunny, que si tu novia note, ustedes saben. Y eso no nos molesta, porque pues dicen es solamente una canción. Pero creo que debemos, creo que estamos en el momento exacto para cambiar y tratar de cambiar muchas cosas. Las mujeres no tampoco debemos hacernos muy santas, porque estamos muy lejos de serlas. Porque a veces vemos un post de alguien hermoso y uno mismo empieza, o yo he visto a mujeres que empiezan a decir, quisiera hacer tu pantalón, quisiera hacer esto. Y nosotras mismas estamos opinando de algo que más que seguro que fuera en un post de mujer no nos gustaría leer. Entonces, y es hora de que tanto hombres como mujeres debemos cambiar cierto tipo de pensamiento. Yo entiendo y estuve hablando con una amiga que dice que al principio, ella cuando vio el post se rió. Sí, yo también me reía al principio. Pero viéndolo más a profundidad, viéndolo una segunda vez, acordándome de cosas que tal vez vivió una amiga, o acordándome de cosas que viví de joven, digo, no, está mal. Porque si algo hay que ser cierto, que a muchas mujeres y hombres también, los emborrachan. Muchas de estas personas son atacados, muchas de estas personas ni siquiera vuelven a ver la luz del día. Hay que tener un poquito de sensibilidad, porque hay bromas que por más que uno lo llame un borrón negro, puede terminar molestando a otras personas. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Yo sé que los influencers, yo les he dicho no me considero influencer, no estamos por educar a nadie. Porque cada quien debe educarse a sí mismo, cada quien debe educar a sus hijos, pero sí tenemos una gran responsabilidad, o tienen una gran responsabilidad, personas que la siguen miles y millones de personas. Al poner esto en redes sociales, indirectamente estás dando un mensaje, que es justamente el mensaje que se quiere abolir al momento. Entonces, eso es así. Y a la vez, pues mis amores, también tengamos un poquito más de mente abierta, no seamos tan sensibles con todas las cosas, porque a veces sí he visto que se molestan por casi nada, pero cositas así sí como que es difícil no molestarse. Pero, no sé, simplemente pues pensemos bien las cosas antes de publicarlas en redes sociales. Y vuelvo y lo repito, no entiendo cómo ese post sigue ahí, si él ya se dio cuenta que estaba mal. O es un post pagado. No sé. En fin. Quiero ver qué es lo que opinan ustedes, mis amores, aquí abajito. Como siempre, vamos a conversar. Por lo pronto, eso ha sido todo por el video drama del día de hoy. Si te gustó, dedito arriba. Pero sobre todo, compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo, ya que estamos hablando de redes sociales. No, 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 no. No te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales, donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal, pues Margeaco. Pero por lo pronto, yo me despido de ti. No te olvides de suscribirte dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te fue el link a mi último video de drama. Y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo. Y de esto, de esto, de esto te puedes olvidar. No, 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 no. No te puedes olvidar que no. Hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma. Bye, mis chismositos.